Y aquí por este otro lado tenemos lo que viene siendo la línea de Street Fighter, aquí enfrente tenemos a la Morgan, la verdad que este personaje era una de mis favoritas para usar en el juego. Chéquense en el detalle con el que viene, obviamente esta vez no viene siendo la pieza que va a salir, pero simplemente es para que se den una idea de lo que se aproxima, y allá atrás tenemos al Wenz Zangief, como pueden chequear, y al boxeador Bulgore. La neta que estamos colectos igual que NECA y Super 7 se están volando la barra con estas figuras. Música Señores como pueden ver aquí está la casa del Majin Buu, disculpen la música si está un poquito alta, a ver si no cancelan aquí el video. Pero así es como luce la casa del malvado Majin Buu, como pueden notar ahí está la puerta, sus ventanas, esta convención la verdad, mi primera vez que vengo, y siempre me dejan con la boca abierta señores. Señores como pueden mirar aquí tenemos de escala 1 a 1 a todos los Guerreros Z, a Goku, a Gohan, a Piccolo, a Tenchihan, a Yamcha, a Trunks. Están completamente todos a Piccolo, Vegeta, chequesen señores como es que aparecen. Y a toda la gente que le gusta los Sofubi, los Kaiju, aquí tienen bastantes. Como pueden chequear aquí tienen la S por $25 dólares, aquí está el Godzilla en $31.99. Y aquí tenemos este otro que está por aquí, este está en $31.99 señores. ¡Suscríbete al canal! Y llegamos a lo que viene siendo el puesto de NECA, el post de NECA, como pueden chequear aquí tenemos a un Elton John. Como pueden notar viene con su piano, viene con dos tipos de cabezas removibles. Y obviamente vienen con el sillóncito que está ahí sentado, la neta que esta pieza está bastante chingona, especialmente con el traje que tiene. Como pueden notar ahí, es algo de lo nuevo de lo que viene siendo o lo que va a sacar más que nada NECA. Este sale en el cuarto en otoño, se esperaron este año señores. Aquí como pueden chequear tenemos a todos los que vienen siendo la línea de cartoons de lo que viene siendo los Ninja Turtles. Como pueden notar. Esta fue una exclusiva de lo que viene siendo Loot Crater, este que está aquí. La neta que me dormí en este, no lo pude ordenar. Este aún todavía no ha salido el que está ahí arriba. Hay varios que están aquí que no han salido. Chequense los dioramas que están aquí. Quien sabe si NECA los saquen en el futuro, pero no sería una mala idea. Señores, chequense esta belleza. La verdad que NECA mis respetos para esta compañía igual que la de Super 7. Están sacando bastantes piezas hermosas. Aquí tenemos al papá dinosaurio y al bebé dinosaurio conocido como el nene consentido. Estos vienen para el 2023, estos vienen para el siguiente año. So, tense en alerta. Y como pueden chequear este año sale el ELF. Viene con su soda, como pueden notar ahí. Vienen como con tres diferentes cambios de manos. Y tenemos allá una foto. Inclusive vienen con el gatito en un sándwich señores. Y así es como sería la caja de este personaje. La verdad que algo bastante chingón. Y aquí por este otro lado señores tenemos lo que vienen siendo los que van a salir de E.T. Como pueden notar van a salir tres diferentes personajes. Uno obviamente el original que tenemos aquí en este lado. Y va a salir uno ya vestido en mujer como pueden notarlo aquí. Y el último que va a salir viene siendo este que está con su pijama de dormir. Y creo que su translador. Tanta que está bastante chido esos tres personajes. Y agárrense porque fíjense lo que van a sacar. Va a estar chido este. Como pueden mirar ahí está el niño. Con E.T. en la canasta. No jodan señores la neta. Se vienen cosas bien este año y las del año que viene. Y ya por aquí tenemos estas figuritas. Los Tooney Terrors. Viene siendo la serie número 7 señores. Este van a salir para el siguiente año. Para el 2023. Y a la gente que le gusta lo que viene siendo lo de Disney. Aquí tenemos a las hermanas. A las cuatro. Perdón. A las tres brujas. Y al zombie que está ahí atrás. Estas van a salir este año. Me imagino que para otoño. Sospiren a estas hermanas que están aquí. La neta que están bastante chidas. Ya mirándolas en personas. Saca del Blizzard. La neta que lucen bastante bien. Sospirenlas ahí. Ya que vienen en camino. Y como pueden ver tenemos estos de Tooney Terrors. De los Halloween 3. The Season of the Witch. La neta que están bastante chidos. Creo que salen también este año. Si no es que me equivoco. Yo tengo los primeros articulados. Que sacó esta marca NECA. La neta que están bastante bien. Pero esto es la neta que no canta mal las rancheras. NECA. Llévate todo mi dinero de una vez. ¡Suscríbete y toma mi dinero! Estas son las piezas que van a salir. De lo que vienen siendo las gárgulas. Como pueden notar. Este ya salió el que está aquí. So viene el Hudson. El Lexington. Y el Broadway. También el que viene en camino. Viene siendo este Brooklyn. La verdad que las piezas de estas gárgulas. Están bastante bien. So. Creo que estas salen. Si no me equivoco. Este año o inicios del otro. Pero la verdad que están bastante. Bien talladas. Bien escuptidas. Como pueden notar. Y por si fuera poco. Van a sacar lo que viene siendo. El Ultimate Xanox. Como pueden notar. Van a sacar tres diferentes. O creo que nomas van a hacer dos. Ya que este es igual que el otro. Y a este personaje que está aquí. En el centro. Miren que que chulo están estas piezas eh. Señores. Como puede venir. Aquí tenemos el Batmovil. La marca Yara. Está en cincuenta y cinco. Se me hace que este viene siendo. La exclusiva de Este año de Sendejo Para estas piezas Y aquí tenemos lo que viene siendo El Batman Series de Classic TV Como pueden notar Está completamente con 3 4 figuritas, el Joker, el Pingüino Batman y Robin Están ahí, aquí tienen estas figuras de los Universal Monsters Aquí tenemos a Frankenstein Como pueden notar, la neta que se están volando La barra con estas figuras, esta compañía Aquí tenemos a la esposa de Frankie Y ahí tenemos El Monster de la Laguna Como pueden notar Aquí tenemos a el Fantasma o el Hombre Invisible Y aquí por este otro lado Tenemos al Hombre Lobo Como pueden notar Y ya por último aparece lo que viene siendo La Momia Estos van a salir Los últimos dos Van a salir lo que viene siendo en el año que viene Y a estos 4 que están aquí Salen este Otoño Suponganse listos señores Porque estas 4 piezas que están aquí Son las primeras que van a salir este año Por aquí abajo tenemos lo que viene siendo las figuras nuevas de Street Fighter Aquí tenemos a lo que viene siendo a Ryu Como pueden notar Y al lado de Ryu continuamos con Chung Lee Y aquí tenemos al valiente Al conocido Bruce Lee Chequense en ese Megaman Que está por allí Y los demás de la línea de De lo que viene siendo Aquí tenemos lo que viene siendo Esto de los chetos señores Ahí tenemos a Chester Chequense con lo que vienen La neta que están bastante chidos Ahí tenemos Estos van a salir el año que viene En el 2023 Y aquí tenemos lo que viene siendo A Count Dracula De los Conflays Igual que este que está aquí Por el otro lado La neta que Se vienen buenas piezas Para el año que viene señores Miren todos los luchadores Que van a salir este año La verdad que No coleccione luchadores Todavía tengo los luchadores Que tenía cuando estaba Este morro Pero mirando a estas figuras La neta que uno se enamora Y si dan ganas De volver a coleccionar Y a entrarle A este mundo De lo que viene siendo La lucha libre Chequense lo que se viene Quiero que van a sacar Estas figuritas De nuevo Con ese estilo vintage Con ese estilo retro Como pueden notar Al mirarlos pensé que eran Los vintage Pero ya mirándolos de cerca La verdad que tienen La diferencia se le nota Pero la verdad que están Bastante bastante chidos Chequense en el rincón En el que van a salir Esto para toda la gente Desde que le aman Los luchadores Y la lucha Esperen Todos estos monitos Que van a salir No se O para agosto 31 Es cuando van a estar Disponibles en Mattel Esta nueva línea La verdad que si le estoy Entrando Ya tengo de hecho El Hulk Hogan Ese Hulk Hogan Hulk Hogan No aparece aquí Estas vienen siendo Los nuevos que van a salir Como pueden notar Solamente van a ser Exclusivos para la Walmart No esperen Encontrarlos en la Target Ya que no van a estar Como pueden mirar Van a estar Bastante buenos Luchadores Como esta Kevin Ash El ya fallecido Scott Haw Hasta incluso Va a salir Mr. T Como pueden notar Chequen aquí La roca Con los La rock Y Tenemos ahí atrás El Ultimate Warrior Y atrás de él Viene saliendo El Undertaker La verdad que estas piezas Están bastante bien escultidas La verdad que me gusta Bastante So Esperemos que Siga sacando Este Más figuras de estas Espero que algún día Saquen el Sting Ya que es mi Luchador favorito Pero La verdad que Si le van a entrar Estas serían Las Unas estas Y las Vintage Que se miraron Anteriormente Ya mirando Este ring La verdad que me trae Bastante nostalgia Chequense En El ring De la WCW Monday Nitro La verdad que Este es igualito Como salía antes Allí está El Goldberg Como pueden notar Y al lado de Goldberg Viene siendo El Macho Man Randy Savage Y acá tenemos A Scott Hall El compadre de Sting Y por aquí Y por aquí tenemos Al legendario Hollywood Hulk Hogan Y atrás Tenemos a Scott Hall Tirando el signing De lo que viene siendo NWO Wolfpack Aquí viene siendo El 2 Pack Exclusivo De lo que viene siendo Mattel Desafortunadamente No alcance Boleto Para poder Adquirir Estas piezas Chequense Allí tenemos Al Skeletor Al temible Skeletor Y aquí Como pueden notar Está el He-Man La verdad que Se vendieron en caliente Como pan Caliente como dicen So no Nos llevamos Nada de Motu En este día Subtitulado por Jnkoil